De nosotros como pareja, ¿no? ¿Qué estás con él ahora? Bien, estamos pasando una etapa mucho mejor de la que... ¿Son parejas? Sí. ¿Son parejas? Sí. La denuncia no pero se dio, no fue más allá, ninguno de los dos. Firmó las partes policiales. ¿De tu hija? En mi relación ni en mi familia después de lo que se expuso, así que... A ver cómo lo digo para que sea bonito. La verdad. ¿Estás libre? Hola. Nosotros vamos a seguir siendo una familia hoy, mañana y siempre. Un de nosotros como pareja, ¿no? ¿Casarte con Jonas? ¿Jonah? A mí, Samara, no me mata el sueño casarme. O sea, no es con él, no es con alguien, a mí no me mata el sueño. Jonathan Horna, mejor conocido como Jonah, ahora tendrá que explicarle por qué se fue de juerga y dejó a la bebé. Y es que la hija de Melissa Club fue captada vacilándose en una fiesta, gritando su soltería y junto a un misterioso galán. Samara Lobatón grita su soltería y el padre de su hija ni enterado. En tanto, Jonah no se dio ni por enterado y se quedó frío cuando el reportero de Amor y Fuego le dice... Tenemos unas imágenes de ella jorgeando con sus hermanas y otra gente en un concierto. Previamente el joven había asegurado que ayer ella se quedó con su hija. Ayer ella se ha quedado con mi hija. Las imágenes fueron publicadas en las cuentas del programa Amor y Fuego que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente ellos no están? ¿Con quién dejó a la bebé? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.